Agrupación Musical Venezolan Power presenta Arroba Elio de Participando en Hire With My Semana 143 Ya se va la Navidad Las campanas buenas fuertes hoy Ya se va la Navidad De suelan power, de día de cura Quieren a desearle más felicidad Adorando al niño, al niño o al niño Al niño un malado que nace en el portal Adorando al niño, al niño o al niño Al niño un malado que nace en el portal Las campanas buenas fuertes hoy Ya se va la Navidad Las campanas buenas fuertes hoy Ya se va la Navidad La rima ya ya castellas Dejamos falta aquí Que porque crema no se pudo enfiar ¿Por qué? Porque se fue la luz Pero celebramos Que renato al niño o al Eli En el presente no se pudo De la Navidad Porque celebramos Y emerto al niño o al Eli En el presente no se pudo De la Navidad La campana suena fuerte hoy, ya se va la Navidad